Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todas a esta presentación del proceso, del diagnóstico mejor dicho, del plan de movilidad a polígonos industriales de Vitoria-Gastéis. Sabéis que como todos sabéis se está desarrollando este plan, venimos ya trabajando desde el ayuntamiento, se viene trabajando desde el año pasado, el año pasado a finales de noviembre tuvimos un primer encuentro en el que contamos con Anel Ferri, con el experto en movilidad a trabajo para ponernos un poco en situación. Se ha realizado una encuesta de movilidad en todos los polígonos industriales de la ciudad, tanto a trabajadores como a empresas que respondieron más de 4.000 personas y cuyos resultados ya os hemos dado a conocer y ya se han publicado. Y seguimos avanzando en todo ese proceso y estamos ahora precisamente en el momento de iniciar ese proceso participativo de contraste con todos y todas para construir ese plan definitivo de movilidad sostenible. Para comenzar y para presentar y para dar la bienvenida tenemos la suerte de contar hoy con el concejal de movilidad del Ayuntamiento Victoria Gasteiz, Raimundo Ruiz Escudero, que va a hacer la introducción a esta presentación del diagnóstico. Raimundo, don Guitorri, cuando quieras. Es que arricasco, bienvenidos a todos a esta sesión de trabajo. Yo quería sencillamente recordar cuáles eran aquellos principios rectores de plan de movilidad que nos encajan perfectamente en lo que vamos a trabajar ahora a la tarde y para eso me voy a referir al número 17 que lo voy a leer textualmente. Las estrategias para la construcción de un nuevo modelo de movilidad en Victoria Gasteiz deben plantear alternativas funcionales a la movilidad recurrente a los centros de trabajo o fundamentalmente a los polígonos industriales y a los centros educativos. En el caso de los colegios deberá apostarse por la implementación de proyectos de movilidad activa y autónoma a las escuelas orientadas a la promoción de la cultura de la movilidad urbana y al impulso de la autonomía infantil en su relación con el espacio público. Los desplazamientos al trabajo y a la escuela con una gran componente de movilidad motorizada son uno de los principales retos de Victoria Gasteiz en la construcción de un modelo de movilidad sostenible. Resumiendo, plantear las alternativas a la movilidad recurrente a los centros de trabajo y por otro lado lograr una movilidad al trabajo que sea competitiva, universal, sostenible, segura y saludable, que no nos cansaremos nunca de decirlo. La mejora de la relación entre la competitividad de los polígonos y la accesibilidad de su personal y por otro la reducción de la brecha social que pueda ocasionar la falta de accesibilidad sin coche propio al lugar de trabajo. Y aunque no sea de mi área, sí que querría recordar dentro del plan de industria del año 21-24 dos objetivos que creo que es interesante que los veamos en este momento, aunque los recordemos mejor dicho en este momento. Es el objetivo número 6, el de fortalecer el urbanismo industrial como factor de competitividad y el objetivo 4, reforzar el modelo de creación, captación y atracción de talento. Y resumiendo, ya para acabar, plantear las alternativas a la movilidad recurrente a los centros de trabajo y lograr una movilidad al trabajo competitivo, universal, sostenible, segura y saludable, que ya había comentado en lo que era más referente a mi departamento. Y bueno, sin más, he querido poner en el marco, contextualizar y ya pues doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias a ti, Raimundo. Y efectivamente le toca ahora el turno a Manuel Pineda. Manuel Pineda es el responsable del equipo consultor de DOIMO, que está desarrollando todo este trabajo del plan de movilidad a polígonos industriales. Es uno de los autores del diagnóstico y tenemos la suerte también de contar hoy con él para explicarnos o por lo menos para darnos unos detalles de ese diagnóstico. Manuel Pineda, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a proceder a realizar la presentación. un pequeño resumen de la diagnóstica que hemos llevado a cabo. Bueno, este es un trabajo en el que han participado diferentes áreas del ayuntamiento que ya tiene que ser así por su transversalidad, tanto desde los departamentos de carácter más económico como movilidad propiamente dicha, como la propia turisa. Estos son los objetivos que ha indicado Raimundo el concejal para conseguir cuál es el objetivo del plan, ¿no? Alcanzar una movilidad segura, sostenible, saludable, universal y competitiva. Me voy a detener un poquito en el tema de la universalidad porque lo que estamos viendo en los últimos años es que entre la población joven cada vez es menor el uso del coche o cada vez es menor el porcentaje de población joven que dispone de carne. Esto es un factor que es extremadamente positivo respecto a la sostenibilidad, pero al que hay que dar alternativas, sobre todo en estos entornos industriales, donde a veces no dispone de esos espesores de demanda de transporte público que tienen los centros urbanos. ¿Cuál es el contexto territorial y socioeconómico? Primero, estamos hablando de un ámbito importante, tanto en consumo de territorio, un 45% del territorio urbanizado son polígonos industriales extensos, como en el tema económico, ¿no? Más de un 30% de los trabajadores de la ciudad trabajan en los polígonos industriales. Y además son unos entornos diversos porque no hay ningún polígono industrial que sea igual al otro. En unos predominan grandes empresas, en otros son contiguos al núcleo urbano, un dice es un gran polo logístico, el parque tecnológico, pues lo que predomina es la actividad de oficinas y tercialización, ni no fabrican nada. En definitiva, que cada ámbito industrial o de actividad económica debe de tener su diagnóstico propio y su análisis particularizado. El contexto laboral, a partir de las encuestas que hemos realizado, las 4.000 que ha comentado con anterioridad Andrés, pues hemos extraído conclusiones bastante interesantes. Primero, hemos observado un porcentaje bastante elevado de hombre mayoritario, prácticamente dos tercios, que es una herencia de la actividad fabril, de muchos de estos polígonos, o la actividad logística, donde habitualmente es el hombre el trabajador mayoritario. Y luego, otro dato, en este caso muy positivo, que es que el 91% de los trabajadores de los distintos polígonos industriales, con escasa diferencia entre ellos, son de la propia auditoria. Ello facilita arbitrar soluciones o propuestas de movilidad, porque es el propio ayuntamiento el que puede llevarlas a cabo, no dependiendo de otras administraciones, además de simplificar y de facilitar lo que es la accesibilidad. Lo que hemos observado es una elevada concentración horaria de trabajadores, o sea, en 3 horas entra el 84% de los trabajadores entre las 6 y las 9, y el 75% sale entre las 14 y las 18 horas. Esto hace que sea extremadamente complicado o dificulta establecer un transporte regular estándar, y tenemos que ir, o las soluciones más óptimas, es ir a un transporte más flexible, más a la demanda, más ajustados a estas puntas de demanda que estamos observando. Por otro lado, respecto a las propias características de los polígonos, esta actividad logística, esta actividad de producción, pues hace que el teletrabajo, a diferencia de otras zonas o de otras ciudades que con motivo de la pandemia se ha disparado, en este caso se haya mantenido en cuotas relativamente bajas, o sea, tan solo un 13% de los trabajadores teletrabaja, y únicamente donde las actividades de oficina predominan, pues este porcentaje pues alcanza el 38%. Entonces, el teletrabajo tiene un factor positivo, que es que evidentemente minimiza las necesidades de transporte y el consumo energético, las emisiones de gases contaminantes, pero por el contrario, pues esa flexibilización, pues también dificulta que haya un transporte regular, o hace más complicado lo que es el coche compartido, por lo que también sabe arbitrar soluciones alternativas. Como todos los polígonos industriales que hemos analizado, no solamente en Vitoria, sino en todo el Estado, pues la utilización del coche es mayoritaria, ampliamente mayoritaria, superior al 70%, es coche o coche-moto. Eso sí ha mejorado algo respecto a la encuesta que se hizo en 2011, ha bajado en cuatro puntos, y el modo que más ha subido, que más ha incrementado, es la bicicleta y los vehículos de movilidad personal, que prácticamente se ha triplicado, constituyendo un 18% del total de desplazamientos. Como veremos posteriormente, las condiciones de compacidad, de distancias, pues hace que realmente, tanto la bicicleta, como los vehículos de movilidad eléctrica, como los patinetes, puedan ser una alternativa muy competitiva. En cambio, el coche compartido, el coche que van acompañante, puede ser por el contexto de pandemia, pero realmente es un porcentaje muy bajo, solo un 6% hacen carpool, con lo cual también las posibilidades de crecimiento de esta modalidad son muchísimas. ¿Dónde vemos que la movilidad es más sostenible? Naturalmente, los más próximos al núcleo urbano. Entonces, en Betoño o en Aligobeo, pues claro, estamos hablando de que el coche como conductor, pues los porcentes ya no son el 70%, sino estamos hablando un 58% y un 48% respectivamente. Eso también nos da pistas de cómo podemos actuar o cómo podemos hacer que la movilidad sea más sostenible en el resto de los polígonos. Y bueno, es destacar cómo se utiliza o la elevada utilización de la bicicleta en estos polígonos. En estas gráficas que son muy interesantes, por un lado, ponemos lo que nos han dicho los propios trabajadores o trabajadoras en cuanto al tiempo que emplean para acceder a cada uno de los destinos y por otro, en base a análisis de movilidad, el tiempo que realmente se tarda para acceder. Entonces, vemos que en cuanto a la bicicleta, pues hay pocos desajustes en la mayoría de los polígonos y además es un tiempo, como podéis ver, muy similar al del coche, tanto en Gamarrán, Betoño, en Aligobeo la diferencia son escasamente de 4 minutos, con lo cual creemos que es un modo de transporte que tiene, a pesar de que ha crecido, aún tiene un potencial de crecimiento bastante importante. Únicamente en el parque tecnológico la diferencia entre el tiempo real y el percibido es mucho mayor. La inexistencia de una infraestructura ciclista pues quizás es lo que condiciona este dato. En cuanto al transporte público, pues claro, en la mayoría de las ocasiones prácticamente duplica el tiempo que se emplea si se usa el transporte público que el coche. Como luego explicaremos las causas y es realmente bastante complejo dar solución contra el transporte colectivo de forma mayoritaria. ¿Por qué el coche tiene esta ventaja? Porque el modo de desplazamiento es más rápido. Principalmente porque prácticamente no hay congestión. Hemos hecho foros en la mayoría de los vías de los polígonos industriales y los niveles de tráfico son asumibles y bueno, con un carril de circulación prácticamente todos ellos, circulación por sentido, sería suficiente. Puede haber alguna demora puntual, pero vamos, sin aumentar de forma excesiva lo que es el tiempo de desplazamiento respecto a un periodo puntual. Y luego porque tampoco hay problemas de aparcamiento. O sea, cuando el trabajador o la trabajadora llega al destino, habitualmente tiene facilidad para aparcar, si no en la propia puerta, en un entorno relativamente cercano. Entonces, hemos realizado inventarios de ocupación indisciplina durante el periodo diurno y sí que es cierto que en alguna zona de Gamarra o en el entorno de las grandes industrias como puede ser la Michelin o Mercedes, sí que está el aparcamiento completamente saturado, pero si nos alejamos un poco es relativamente fácil encontrar el sitio para aparcar. Además, es que no solamente lo hemos constatado sobre el terreno, sino lo dicen los propios encuestados e encuestadas. El 89% indica que tarda menos de 5 minutos en aparcar. Y además, una buena parte, por encima de los tercios, tienen aparcamiento en la propia empresa. O sea, que ni siquiera tienen que molestarse en buscar sitio de aparcamiento en la calle. Contra ello, pues realmente es complicado competir, con lo cual hay que ser imaginativos para intentar potenciar los modos de transporte más sostenibles. En el mismo sentido, las empresas encuestadas en un 73% dicen que tienen resueltas las necesidades de aparcamientos de sus trabajadores. Y lo que indican es que tampoco hay elementos de gestión de esos espacios desde un punto de vista de movilidades sostenibles. O sea, que es básicamente en función del cargo, por antigüedad, pero no si en función del nivel de ocupación, por ejemplo. Básicamente, la mayoría de los casos es por orden de llegada. Eso es respecto a la movilidad en coche. Respecto a los modos activos, es cierto que la bicicleta ha aumentado, pero la movilidad a pie es un porcentaje de uso residual. Solamente el 4% de los trabajadores o trabajadoras que van a su centro de trabajo lo hacen a pie. Pero vemos que, sobre todo, en los más cercanos, en Arriaga, estos son un plano de isocrona, bueno, de longitud, y vemos que en un kilómetro, que es 15 minutos andando, en dos kilómetros, que es media hora, pues se cubre una parte importante del núcleo urbano. Y luego, si ya vamos a los 5 kilómetros, que es el radio de cobertura de una bicicleta sin pedaleo asistido, ya si hablamos de bicicletas eléctricas, el radio de cobertura aún es mayor, pues vemos que prácticamente todo el núcleo urbano de Arriaga entra dentro de ese... o sea, el núcleo urbano de Vitoria es plenamente accesible desde Arriaga o desde Gamarra, incluso desde Hundi, pues buena parte queda menos de 5 kilómetros. A pesar de ello, pues sobre todo por lo que respecta a la movilidad a pie, pues se trata los polígonos industriales habitualmente de zonas algo inhóspitas, por eso a veces el tiempo percibido en los desplazamientos a pie es superior al real, por ello dice que no se desplazan a pie porque las distancias son muy largas, también hacen hincapié en la falta de iluminación, en el mal estado de las aceras, el paisaje tampoco acompaña o el mantenimiento, incluso la indisciplina de estacionamiento en alguna calle, por ejemplo, del polígono de Gamarra. Y luego en algunos es que ni siquiera hay pasos de peatones, como es Fundiz, que todo este sector pues no dispone de pasos de peatones que permitan un itinerario de viandante seguro. Por lo que respecta a la bicicleta, sí que ha ido enormemente la red desde el año 2011 y eso explicaría en buena parte el crecimiento de este modo de transporte. Además, con el COVID se han realizado carriles en bici, algunos de ellos provisionales y creo que se están adecuando como el de Portal de Gamarra. Y sobre todo lo que es en los polígonos industriales más cercanos al núcleo urbano, el problema son de intersecciones no bien resueltas. Por ejemplo, calle Brenen, todas las intersecciones no acaban de conectar los diferentes carriles bici existentes. En cambio, en Fundiz sí que falta oferta. La oferta que hay pues está en un estado no excesivamente adecuado, excepto el sector donde está Mercadona, al otro lado de la 1, que sí que tiene una oferta importante. En el resto de Fundiz sí que está planificada, pero no ejecutada. Y bueno, el parque tecnológico no tiene ni oferta para poder acceder, a pesar de que con bicicletas eléctricas pues creemos que es una distancia que podría ser asumida. Por lo que se refiere al transporte público, pues lo que es Gamarra, Betoño, Aligobeo, pues tienen incluso el parque tecnológico porque tiene un autobús específico, discrecional, un mancomunado que lo cubre. Pues la cobertura es relativamente aceptable. En Arriaga, una parte, la más cercana a Michelin, pues no está de todo cubierta. Y ya, bueno, ya los que incluso no están ni localizados en el término municipal, como son los de Goyaín, o Subillavide, pues el porcentaje de cobertura del transporte público es más bajo. También hemos hecho contajes y aforos de viajeros sin transporte público y es un poco lo que comentábamos con anterioridad. O sea, la demanda es poca y además concentrada, muy concentrada temporalmente, ¿no? Habiendo expediciones que es que no lleva a uno o a ningún trabajador o trabajadora a su centro de trabajo, ¿no? Está muy vinculado a las horas de entrada y salida. En cuanto a servicios discrecionales, de las empresas que han encuestado solamente un 8% disponen de esos servicios, una decena, entre la que destaca sobre todo Mercedes, que sí que tiene una red de itinerarios que cubre la ciudad. Este modelo de movilidad de los polígones industriales, pues, no es sostenible, tiene consecuencias, ¿no? Principalmente, bueno, principalmente, lo más preocupante es el tema de los accidentes. Se registran cerca de 700 accidentes al año, que no son pocos en todos los polígonos, en el diario de los polígonos industriales y además se ha ido a más. O sea, es un aumento de un 25% en los últimos años. Las dos terceras partes se concentran en los de Gamarra, Arquiaga y de Estaca, del portal de Gamarra, que, bueno, está siendo objeto de reurbanización y, por ejemplo, en Alí Gorbeo, en la calle Brené. Las consecuencias del modelo de movilidad también es mayor contaminación y consumo energético, ¿no? Estoy haciendo una estimación en función en función de las encuestas, el número de vehículos, kilómetros que se realizan, estamos hablando de que los trabajadores y trabajadoras realizan un desembolso cercano a los 8 millones de euros al año solamente en combustible. Además, contaminan y contaminan más porque habitualmente para ir al lugar de trabajo, por lo que hemos visto en las encuestas, se utilizan coches viejos, una edad media superior a los 10 años y, por lo tanto, pues, más contaminantes, ¿no? Por lo que se refiere a las empresas, pues, sí que hay disponibilidad a cambiar de vehículo, aunque aún hay pocas o, bueno, ninguna que indica o apuesta por renovar con vehículos eléctricos su flota, ¿no? En este sentido hemos de decir que lo que son vehículos pesados o de carga, pues, la movilidad eléctrica no está tan desarrollada. En las encuestas que se han hecho a los trabajadores y trabajadoras, también se les ha cuestionado sobre su sensibilidad al cambio, o sea, qué es lo que habría que hacer o qué se podría hacer para que aquellos que utilizan en el coche optaran por algún modo de transporte alternativo más sostenible. En este sentido, el que tiene mayor potencial es la bicicleta, hasta un 83% del personal la utilizaría. Eso no quiere decir que mañana un 83% utilice la bicicleta, es el máximo potencial, pero que en cualquier caso el rechazo a este modo de transporte es relativamente bajo y se cifra en un 17%. y para que ello sea factible lo que piden principalmente es mejor iluminación y conservación de las vías, es decir, que bueno, muchas de estas empresas empiezan pronto y en invierno pues si el diario no está suficientemente iluminado pues la percepción de riesgo es elevada. Luego, sobre todo, pues también vías ciclistas cómodas. también hay una elevada sensibilidad a un servicio de transporte colectivo 71%, hay un 30% que en ningún caso utilizaría el transporte colectivo, pero el nivel de exigencia en cuanto a frecuencia y tiempo de recorrido respecto al coche es tanta que es difícil que este porcentaje se materialice. por lo que se refiere a la sensibilidad al cambio respecto al coche compartido, un 52% sí que se manifiesta favorable a compartir vehículos, en el parque tecnológico se eleva hasta un 61%, aunque es un porcentaje importante de otras análisis que hemos hecho, es algo bajo, puede ser que el contexto de pandemia haya influido o haya un mayor rechazo a la alternativa de compartir vehículo con un compañero o compañera. Por lo que se refiere a la posibilidad de ir andando es donde hay mayor rechazo. Estos itinerarios peatanales pues lo que comentábamos con anterioridad la percepción de de tiempo es aún mayor que la real. Y en cualquier caso sí que exigen aceras mejor condicionadas y al igual que los ciclistas mejor iluminación en la vía pública. Por lo que se refiere a la sensibilidad al cambio de las empresas pues sí que se muestra favorable a fomentar lo que es el coche compartido incluso reservando plazas específicas en sus aparcamientos o para vehículos eléctricos pero ya otras alternativas como permitir el uso del vehículo de la empresa fuera del horario laboral pues no estarían tan de acuerdo. Y creo que me ha pasado una. Sí, tampoco lo que es disponibilidad a sufragar el transporte público se sitúa en torno a un 30%. Este, por ejemplo, hay cerca de un 30% de las empresas encuestadas que sí sería favorable a crear como un servicio mancomunado entre varias empresas para facilitar el acceso a los trabajadores, sobre todo en aquellas horas punta de mañana o de tarde noche donde el transporte público puede ser menos frecuente. Y por último, pues indicar que tan solo hay un 10%, hay un perdón, de las empresas encuestadas un 7% que han realizado un plan de movilidad. Hemos de recordar que según la ley del 4 2019 todos aquellos que tengan más de 100 trabajadores por turno están obligados a realizarlo. La mayoría de las empresas que han encuestado desconocían la existencia de esta ley incluso de los que han hecho el plan de movilidad y algunos que no llegan a este umbral y aún así lo han realizado. Y por último, para acabar, indicar por parte del tejido empresarial la elevada disposición a participar en un foro para mejorar la movilidad en estos entornos para que en definitiva alcancemos un sistema de movilidad más eficiente, más universal. Y bueno, pues esto es rápidamente una síntesis del trabajo realizado hasta el momento y luego si hay turnos de preguntas encantado de responderlas. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, como bien decía Manuel, si a todos los que queráis hacer cualquier pregunta, a través de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestra pantalla, podéis ir haciéndolas y posteriormente en cuanto acabe el siguiente ponente, Juan Carlos Escudero, pues las realizaremos. Ha llegado el momento ahora de Juan Carlos Escudero, técnico del CEA, que nos va a hacer una presentación de lo que va a ser el calendario de este proceso participativo sobre el plan de movilidad a polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz que se abre ahora mismo. Adelante, Juan Carlos, cuando quieras. Arracha, Saldeón, Andrés, Manuel, Raimundo, por haberme precedido en esta presentación y bien, como comentaba Andrés, pues trataré ahora de, antes de entrar a lo que sería el turno de preguntas y respuestas, presentar cuál es el planteamiento que queremos haceros en cuanto a la parte o al proceso participativo que nos gustaría seguir en lo que resta de aquí hasta la finalización de los trabajos de elaboración de este plan de movilidad a los polígonos industriales. Bueno, con la convocatoria de esta sesión, imagino que a la mayor parte de vosotras os habrá llegado el enlace a lo que es la memoria completa del diagnóstico sobre el cual ha hecho esta presentación Manuel, te felicito porque no es sencillo sintetizar una memoria de esa extensión en una presentación de apenas 20 minutos, pero creo que has acertado en ir a los elementos yo creo más sustanciales del mismo, pero bueno, sí que sería interesante de cara a la sesión que tenemos convocada la semana que viene, en principio tenemos convocado un elcargune de movilidad para este próximo martes, día 22, todavía no podemos fijar cuál va a ser el lugar de la reunión porque estamos pendientes también un poco de la respuesta, del nivel de respuesta y de inscripciones para en función de la coyuntura sanitaria que desgraciadamente nos está tocando vivir, pues tratar de acoger el espacio que mejor se adapte a la misma, entonces la intención sería de cara a esa sesión lo ideal sería que todos los que tuvierais a bien acompañarnos pues hubierais podido o bien ver esta presentación o bien revisaros el documento o si es posible las dos cosas para poder ser mucho más productivos en esa sesión en la cual trataríamos con una parte de hacer una una valoración lo más compartida posible en cuanto a ese diagnóstico pues para validarlo o no o recoger aquellas otras consideraciones que tuvierais a bien trasladarnos para lo cual hemos habilitado otro canal adicional o sea hay una cuenta de correo yo no sé si Andrés puedes compartirlo a través del chat o del turno de preguntas el enlace tanto a la memoria como el enlace a la dirección de correo que hemos habilitado para poder recoger aportaciones si no en la sesión del día 22 este próximo martes tendríamos al principio de la misma la ocasión pues para discutir si hubiera alguna aportación en este en este caso o sea sobre lo que sería el diagnóstico o alguna matización que realizar y luego lo que ya nos gustaría es bueno pues conocido ese diagnóstico y viendo pues realmente o confirmando dónde pueden estar los problemas algunos los podríamos tener más o menos claro otros igual no eran tan intuitivos pero yo creo que eso sí que nos puede ayudar a objetivar objetivar la discusión en cuanto a cuáles deberían ser las medidas más adecuadas o cuáles deberían ser las prioridades para tratar de articular soluciones y que den cumplimiento a esos objetivos que adelantaba Raimundo al comienzo de la presentación entonces trataremos la mayor parte de esa sesión del día 22 de entre todos aquellos que y aquellas que que participemos en esa sesión tratar de debatir acerca de cuáles creemos que podrían ser las mejores soluciones y claro teniendo presente cuál es la eficacia o el grado de dificultad de la implantación de esas medidas porque bueno pues al final tenemos que ser conscientes que los recursos desgraciadamente o afortunadamente en muchos casos también son limitados y que pues esto lógicamente se presta que ese análisis sea lo más transversal y multicriterio posible para dar con aquella solución que de manera más sencilla y más efectiva resuelva de la manera más satisfactoria pues los retos o las presiones que que hemos identificado o que en su momento nos nos movieron a abordar este trabajo vale terminada esa sesión claro la intención es que esas aportaciones que se consigan recoger bien un poco de lo que es el contraste del diagnóstico o bien de lo que puede ser el conjunto de las posibles propuestas desde luego esas van a ser tenidas en consideración por el equipo técnico del ayuntamiento de los diferentes departamentos o empresas y servicios que estamos involucrados en este proceso o sea que no solamente ser centros estudios ambientales a quien yo represento sino que en esto estamos embarcados la totalidad del ayuntamiento y también pues las sociedades públicas GILSA y Tuvisa ¿no? Entonces todos ellos desde luego tendremos en consideración y analizaremos las propuestas que aquí se hagan y lo mismo lo hará también el equipo consultor ¿no? que nos está acompañando en este camino con lo cual luego la intención que tendríamos una vez que todo este trabajo el input que nos venga de esta parte que se derive del propio proceso participativo como pues del conocimiento y el expertise que puede aportar tanto el stack técnico municipal como lo que nos pueda aportar la empresa desde luego el ya elaborar lo que sería una propuesta más o menos definitiva que trasladaríamos también antes de darla por definitiva a contraste del cargune de movilidad previamente a pues a dar curso ya lo que sería el remate y la aprobación final de este documento en el órgano que tenga bien el equipo gobierno pero bueno vamos a ir paso por paso no son las mejores fechas pero sí que es cierto que bueno pues es un tema que entendemos que urge el ir sentando unas bases que nos ayuden a plantear las estrategias a corto medio y largo plazo y sí que nos gustaría pues eso antes de marchando de vacaciones al menos tener gran parte de este proceso rematado pero bueno pues igual como muy tarde ya a la vuelta de vacaciones el poder trasladar al cargune pues el documento de propuestas para la validación final entonces bueno sin más yo pues animar a la audiencia a los que nos habéis acompañado hoy en directo o los que hayáis podido ver esta presentación vía streaming esa es una de las virtualidades y las ventajas que tenemos que nos podemos acomodar a la situación y al momento entonces bueno pues animaros a responder a inscribiros yo no sé si también puedes compartir el perfecto veo que estás compartiendo el enlace el inscribiros para acompañarnos en esa sesión de la semana que viene y no sé si hay alguna pregunta más en relación a lo que sería el proceso participativo bueno sí también comentar que perdona que se me olvidaba este viernes también tenemos previsto hacer una presentación más o menos similar a la que hemos desarrollado hoy mismo en el marco de la mesa de industria con lo cual pues bueno pues creemos que cubrimos un marco bastante necesario interesante para complementar esta reflexión compartida este proceso de aprendizaje compartido en el cual estamos ahora involucrados todas y todos entonces bueno sin más traslado la palabra a Andrés para que modere a ver si hay alguna pregunta en relación a este tema o lo que es más sustancial hoy entiendo sobre el contenido del diagnóstico que ha presentado Manuel gracias muchas gracias a ti escudín bueno pues tenemos ya una pregunta de uno de los asistentes que os la traslado nos pregunta a ver si os pregunta a ver si habéis consultado cómo se ha resuelto la movilidad a los polígonos industriales en otras ciudades europeas en especial en aquellas en las que la movilidad ciudadana sostenible y activa a pie y en bicicleta y o colectiva transporte público esté más arraigada implantada o desarrollada bueno sí también hemos realizado un estudio de benchmarking que se utilizará sobre todo para la parte propositiva para ver si nos inspira en la realización de propuestas sobre la movilidad activa sí que es cierto que a nivel europeo hay iniciativas tanto en Bélgica como en Francia para incentivar sobre todo los desplazamientos en bicicleta incluso bonificándolos se establecen sistemas por parte de la empresa que bonifica a aquellos trabajadores o trabajadoras que vayan en bicicleta a su centro de trabajo también el tema del coche compartido la reserva de plazas de aparcamiento para coche compartido los aparcamientos de las empresas también es otra de las medidas que se ha analizado en diferentes aspectos o el transporte a la demanda mancomunado entre diferentes empresas muy bien muchas gracias Manuel tenemos si queréis hacer alguna otra pregunta podéis formularla ahora a través de bueno del símbolo de preguntas y respuestas y si no tenéis ninguna pregunta pues nada daríamos finalizado una sesión simplemente pues eso animándonos a todos a que participéis el próximo martes en esta sesión participativa valga la redundancia pero que yo creo que puede ayudar mucho a bueno pues a construir entre todos este plan de movilidad sostenible a los polígonos industriales de Vitoria que al final pues todos vamos a salir favorecidos de cambiar y mejorar esa movilidad actual parece que de momento no tenemos ninguna pregunta así que si no tenéis nada más que decir Raimundo Juan Carlos Manuel pues daríamos por concluida la sesión no por mi parte volver otra vez agradecer la presencia también de las personas que han estado conectadas y bueno pues que nos veremos a ver si tenemos la posibilidad ya de cerrar la ubicación y nos vemos la semana que viene muy bien pues Mías que a todos gracias por estar con nosotros sobre todo en esta tarde que encima ni tormenta ha caído que se podría haber estado apetecía como para ir a una terraza bueno pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos veros a todos el próximo 22 de junio el martes en la sesión participativa os iremos informando de donde de donde será y bueno ahí tenéis el link para poder más es que ricasco y nos vemos el martes que ricasco a ver a ver a ver Gracias por ver el video.